Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de este Su Espacio Comunidad. Mi nombre es Yoshi Rivero y me da mucho gusto saludarle. Por supuesto que también tenemos aquí a Lu Arce. ¿Cómo estás, Lu? Bienvenida. Hola, Yoshi. Muy contenta porque la semana pasada ya dimos la bienvenida a este 2019, pero seguimos con esa fiebre, muy contentos de lo que viene para este año en las distintas disciplinas artísticas a nivel local e internacional. Así que contentos de estar una emisión más con ustedes aquí en Comunidad. Y además, una edición bastante especial porque tenemos nuevamente invitados, lo cual siempre nos da mucho gusto. Sí, Lu, y de hecho estamos escuchando de fondo de este mar de Balsian. Así es, porque ya están aquí en la cabina Eunice y Oscar para compartirnos muchos detalles. Chicos, bienvenidos. Gracias por estar en Comunidad. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, Lu. Gracias, Yoshi. Esto es una charla bastante sencilla, casual, de cuates. Así que siéntense en su casa, aquí en el estudio de Radial 314. Y por cierto, vayan a la página radial314.com para que vean todos los contenidos que tenemos ahí. Artículos sobre cine, música y festivales, Yoshi. Sí, ya lo mencionas, toda una charla amena. Y pues bueno, también en las redes sociales, arroba radial314 para que a partir de ahora se abra la conversación. Si ustedes nos están siguiendo esta transmisión a través del canal de Morelos, pues estamos también en Facebook. Así es que vayan ahí y coméntenos algo. Así es. Y bueno, ahora sí vamos a ir a los temas y Oscar e Eunice nos van a dar sus opiniones respecto a estos temas que nos parecen importantes del cotidiano y lo que estamos viendo a través de las redes sociales, que fue que el pasado domingo se llevaron a cabo los Globos de Oro, una emisión, un festival ya a nivel internacional con una trayectoria importante sobre el gremio del cine. ¿No? Productores, directores, artistas, en fin, una gama ahí de personajes involucrados en la industria cinematográfica de Hollywood, pero también a nivel internacional, porque con los años han abierto categorías para celebrar lo mejor del cine en distintos territorios geográficos. Y por supuesto que la gran ganadora de la noche a película de habla no inglesa fue Roma de Alfonso Cuarón. Chicos, ¿ustedes ya la vieron? ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan de todo esto que se ha dado alrededor de esta filmografía mexicana? Sí la vi y me gustó. La imagen es increíble, la foto es increíble. A mí sí me... Es que bueno, como intercambiando opiniones con otros amigos, igual el ritmo de la película les pareció como un poco denso, y eso a mí, sinceramente no tanto, sí me atrapó y me conmovió mucho como el momento del parto. Sí sacó así como lagrimita. Y pues no sé, creo que cosas importantes se han dado alrededor de eso desde... Bueno, como toda la discusión que se ha dado alrededor de la imagen de... ¿Cómo se llama? Yalitze. 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 Que creo que, pues sí, no sé, replantea como esta cosa de la estética, ¿no? Y como de la estética, pues sí, como de la modelo protagónica de una, pues sí, como de una película de esa talla. Y que ahora, pues está siendo como, no sé, como abrazada por otros medios y eso, pues genera como una proyección también internacional de estas, de esta, pues nada, como de esta fisionomía, pues muy nacional. Claro, claro. Ustedes, el cine, ¿les gusta apreciarlo? ¿Les gusta ir a las salas de exhibición cinematográfica? ¿Toman el cine de alguna forma como una herramienta para la creación de sus piezas, tanto en la música como en el caso tuyo, Eunice, en la creación de las plásticas? Es decir, ¿tomas otras expresiones artísticas para fortalecer tu trabajo o la inspiración? Sí, creo que todo el tiempo estamos, pues sí, como nutriéndonos de otras disciplinas y, digo, al final también está esta cosa como de las plataformas y también te da esa facilidad de estar viendo todo el tiempo qué está pasando, ¿no? O sea, musicalmente o las artes, que ya como el tema de las artes visuales creo que es algo a lo que quizás ya no, ya no, o sea, no sé, como que no distinguimos tanto como el, lo que sucede entre el artista y el diseño. Quienes están presentes no hay, o sea, sí, ya no sucede como un tema aparte, sino que el artista ya es como, no sé, yo creo que es protagónico justo como de todo este universo visual del que todos nos estamos alimentando. Ya no nada más como el artista, ¿no?, del arte, sino que todos estamos viendo eso. Y al final todo, como todo ese fenómeno creo, pues también como una, pues como una competencia, digo, bastante sana en la que, pues generar una imagen ya es como mucho más ambicioso para cualquiera. Sí, claro, ya lo mencionabas tú, que como siempre es una constante alimentación y retroalimentación a nuestras perspectivas, por supuesto, y abren otros panoramas, ¿no? Pero qué bien por esta película, por esta cinta, esta proyección, por supuesto, ya lo veíamos venir, ¿te acuerdas, Lu, desde programas anteriores que le augurábamos algo muy bueno para Alfonso Cuarón? Por supuesto que fue ganador a Mejor Director y Mejor Película Extranjera, entonces, esta cena se empieza. Sí, claro, porque es de alguna forma la antesala de lo que se puede vivir en la entrega más grande que es la de los Óscares, que venimos ya de una racha de festivales, el de Cannes, en Venecia, en Toronto, incluso aquí en México en el Festival de Cine en Morelia, pues son también la gran antesala de las producciones cinematográficas a nivel internacional, pero que bueno, ya veremos cómo finaliza ya en febrero, ya estaremos platicando al respecto. Pero hablando de cine, también viene al Cine Morelos la muestra número 65 de la Cineteca, una muestra que compila lo mejor del cine a nivel internacional, y que bueno, aquí tenemos la oportunidad de ver en el Cine Morelos, nuestra casa, nuestra pequeña cineteca aquí en el estado, pues distintas producciones. Por ahí viene Pájaros de Verano, así que pendientes de la cartelera, ¿no, Josh? Sí, lo estaremos disfrutando desde el 18 de enero al 2 de febrero, así es que sigan en la pista en las redes sociales a Cine Morelos, para que puedan saber qué proyecciones va a haber. Me parece que van a venir desde Irán, desde Australia, entonces va a haber una variedad Colombia, por supuesto, justo la película que estás mencionando, es una proyección que viene desde Colombia justamente, entonces no le pierdan la pista. Nosotros vamos a ir a ver este tráiler para que vean de qué va y nos puedan comentar ahí si les gusta o no. que viven a ver este tráiler para que vean de qué va y nos trillionía. La marihuana es la felicidad del mundo. Para eso que es la plata, para gastársela. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en Comunidad. Esperemos que este tráiler les abra las posibilidades para ir a esta gran edición de esta muestra a nivel internacional y aquí en México, por supuesto, a través de la Cineteca y aquí en casa a través del Cine Morelos. Y continuamos con los temas. Ya está aquí Balcián con nosotros y estamos hablando sobre los distintos temas que nos acontecen. Música, ahora toca el turno de un festival, Yoshi, que ya lanzaron cartel y los chicos nos van a contar qué tal les parece. ¿Tú viste más o menos qué bandas vienen? Sí, como lo mencionas, justamente estamos platicando del Ceremonia. Este cartel que ya lo habíamos visto desde el año pasado. Bueno, parece que fue muy lejano, pero prácticamente fue como por noviembre, por ahí. Pero acaban de anunciar el line-up completo, el segundo hatliner, que estamos precisamente hablando de un padre de la música electrónica, casi casi, me atrevería a decir. Y hablamos de FX Twin. ¿Ustedes chicos qué onda? ¿Les late? ¿Ya vieron el cartel? Sí, ya lo vimos, está bueno. Bueno, la verdad, me gustó más al que fui de pura casualidad. Y recuerdo que en Ceremonia sí pasé, o sea, he descubierto uno de los tres actos en vivo más impresionantes que he visto en toda mi vida, que fue el de James Blake. Fui ahí con Emi, con Alex Lolo, más de la banda Balsian. Y la verdad está muy padre, el sonido estuvo muy bien, o sea, me la pasé muy bien en ceremonia. Este cartel también me late, pero la verdad no me prende tanto, no es así como... Pero sí, o sea, sé que FX Twin es como algo muy cañón. En prepa les gustaba mucho a unos amigos que tenía, Bernie y Moy. Y lo que sí está grabando eran como sus videos, que eran como de Chris Cunningham, creo que era. Y eso era lo que más me sorprendía, sí. La música, la verdad, como que no me prendía tanto, pero... Ay, no me vayan a matar. Pero sí, o sea, sí respetó mucho su trabajo y sí, sé que es como un gran artista. Oye, y en este sentido, los festivales, ustedes como músicos, ¿cómo abonan o cómo construyen a generar diálogos con otras propuestas, no? Ustedes como músicos, ¿cómo ven que cada vez existan más propuestas de festivales? Yo creo que está muy, muy padre porque... Pues, no me acuerdo con quién, creo que estaba hablando apenas de eso. Que el primer festival antes de, como el Corona en México grande, fue el Motorrocker, que vino una banda que se llama The Faint, que es una de las que vamos a tocar en febrero en el festival Cloak & Dagger, que también se me hace un festival bien padre porque punto viene The Faint, One's Revenge, que son bandas que yo escuchaba cuando iba en prepa y que me gustaban mucho, pero que no había posibilidad de verlas a menos de que tú fueras a otro país, ¿no? Entonces, está muy padre que, bueno, no tan padre que muchos años después pues tengas la oportunidad de verlas y en este caso tocar. Pero hablando de festivales, sí creo que ha evolucionado mucho en México esta cultura del festival y cada vez hay más. Y está muy padre porque hay como oportunidad también para bandas mexicanas de compartir escenarios con otro tipo de bandas que en algún momento pues no se podría dar tan simple y está padre. Es otra experiencia como desde saber, o sea, como cuando tocamos en un festival apenas como es justo vivirlo desde esa conciencia en la que sabes que va a haber muchos otros en ese escenario, entonces tienes que adaptarte a ciertos tiempos y a cierto ritmo y eso, los ritmos, el formato en el que te ven, o sea, la gente que va a estar ahí que puede estar esperando verte o no, que viene a ver tal vez a la banda que sigue y no sé, ¿no? O sea, como hay muchas cosas interesantes que puedes aprender, ¿no? En medio, o sea, como tocando en un festival, creo, y muchas cosas que nos falta aprender. Y sí, también eso, o sea, ver cómo se mueven otras bandas, ¿no? O sea, cómo detrás del escenario se mueven otras bandas, como... O sea, creo que es un gran lugar, ¿no? Es un gran espacio para aprender y ver, o sea, y tú poder eso como copiar esas cosas que están bien hechas, ¿no? Es un buen espacio para compartir. Y para intercambiar, ¿no? Sin duda, de encuentro, de comunidad, de diálogo, yo creo que quizá los públicos no vemos eso, ¿no? Lo que tú dices, lo que funciona o lo que sucede detrás de los escenarios, toda esta construcción, todo este diálogo donde todo el mundo anda corriendo, anda intercambiando propuestas, saludándose, en fin, haciendo comunidad, y que para el público, pues bueno, de pronto salen al escenario, ya es totalmente otra cosa, ¿no? Lo que mencionaba Rojo, de las grandes producciones, ¿no? Que cada vez le meten también mucha calidad a esos escenarios, un juego con las luces, el sonido, por supuesto, que debe ser explosivo, ¿no? Y totalmente adecuado para los grandes recintos, porque a veces albergan a cantidades impresionantes de gentes, y creo que en ese sentido, como bien lo dices, México ha apostado, ¿no? Le ha apostado en varias ciudades a tener festivales de calidad en la producción, y eso, pues también significa una especie de movimiento, ¿no? Entre distintos países, porque bueno, habrá quienes tengan la oportunidad de hacer viajes a México para venir a estos festivales, y de forma interna, pues también hay una especie de circuito y de intercambio o de redes para conocer otras propuestas musicales, así que esperemos que este 2019 esté lleno de propuestas musicales de otros territorios. Sí, y entonces no le pierdan la pista, el próximo 6 de abril va a ser el evento del ceremonia. Nosotros mientras vamos a mandar un video de FX Twin, precisamente, de su última producción que justamente se llama Collapse. Entonces vamos y ahorita nos vemos. Gracias. Gracias. Y bueno, hay la propuesta de comunidad para que conozcan otras alternativas musicales y diversifiquen sus gustos. Y bueno, nos vamos a ir a una breve, breve pausa. Recuerden que seguimos a través de las redes sociales también del Instituto Morelense de Radio y Televisión y de Radial 314. Ya venimos con el cierre de comunidad, todos los detalles sobre Valsian para este 2019. ¿Qué espera para este año? ¿Qué sorpresas nos van a tener? Quédese aquí con nosotros. Ya nos encontramos con ustedes. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radial 314. Y también tenemos, por supuesto, www.radial314.com para que se puedan enterar de todas las noticias de la escena morelense, cine, por supuesto, hablando en música, cine y algunas otras festivales y algunas otras prácticas. Lu, ya lo mencionábamos desde un principio. Estamos aquí con manteles largos porque pues tenemos a Valsian. Sí, muy bien. Y ahora sí, cuéntenos, chicos, todos los detalles que viene para la banda en este 2019, cómo fue el cierre del año anterior. Muy contentos de estar con ustedes. Así que cuéntenos todos los detalles. Este año planeamos igual tocar, o sea, agarrar ese ritmo y tocar mucho, mucho y sacar muchas canciones. Entonces, estamos preparando mínimo unas tres y esperemos que sean más porque hay más. Estamos trabajando en eso, en varios videos. También tenemos ideas para videos y tocar y tocar y tocar. Sí, ahorita tenemos ya algunas fechas ya programadas y la primera es en febrero, el 23 de febrero, en el Festival Klockandager. Estamos muy emocionados desde el año pasado con ese festival. Se movió un poquito la fecha, pero lo importante es que suceda y va a estar increíble. Y vamos a tocar en abril, el 11 de abril, con Tender, una banda inglesa que también está muy padre. Y en mayo, 15 y 16 de mayo, vamos a abrir los shows de White Lies. Entonces, por ahí, bueno, empezando por ahí ya vendrán como más fechas que seguramente también entre esos meses sucederán y el resto del año y tenemos, sí, muchos planes respecto a los lanzamientos de nuevos sencillos y ahorita ya es un hecho que sacamos nueva rola para febrero. En la semana hicimos una visita al Instituto de Radio y estuvimos también con Lu y les dimos una sorpresa. Quizás algunos ya hayan escuchado la canción, algunos otros no, pero va a estar sonando este mes porque queremos compartirla con ustedes y ya cuando salga todos la tendrán, quizás, esperemos en la mente, por lo menos nuestros amigos más cercanos. Sí, pero para febrero ya salen todas las plataformas y estamos ya planeando todo el video, grabamos pronto el video y hay muchas cosas por hacer. Muy bien, oigan, y bueno, en estos andares, compartiendo escenario con otras bandas, ¿qué significa para Balsian abrir escenario a bandas con trayectoria? Que han tenido presentaciones a nivel internacional, ¿qué significa para ustedes llegar a esos nuevos públicos? ¿Cómo han enfrentado este reto? Pues ha sido muy emocionante y hemos aprendido muchas cosas. Justo también un poco por lo que mencionaba hace rato, de ver esas otras estructuras y ver cómo funcionan otras bandas y bandas con mucha trayectoria, haber estado con... Para mí fue eso, haber podido tocar con Garbage. Sí era la emoción de estar ahí en esos lugares increíbles con una banda con esa trayectoria y de ese tamaño que además nos gusta, pero también creo que estar ahí inevitablemente te estira, ¿no? O sea, porque te estira, o sea, te estira porque te estira. Entonces, y ver cómo se comunican y ver cómo funcionan entre ellos. Y digo, creo que cada banda es un universo y a mí me gusta verlos así desde afuera también y también compartir. Digo, toda la banda Garbage son increíbles, ¿no? Son personas increíbles y otras bandas con las que hemos convivido también son personas... O sea, no sé, te das cuenta que de eso se trata. O sea, la música verdaderamente es lo que tiene que imperar ahí, ¿no? Y no estas otras ilusiones que de repente se filtran con la música de ser un rockstar o de, no sé, de empezar a pensar en cosas que no van, ¿no? Cuando empezó Balcian yo creo que, bueno, y hasta la fecha nada más hemos estado pensando como en realidad nos divierte mucho hacer música y pues yo creo que todo lo demás se ha ido dando poco a poco, pero yo sabía que, yo supe en un momento así que dije, yo quiero hacer música toda mi vida, ¿no? Yo dije, ya intenté trabajar aquí, acá, 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 entonces, pues no aguantaba en nada y entonces lo que dije, pues nada, me queda hacer música y tocar y hacer música. Entonces, pues eso es lo que creo que ha mantenido como siempre... Bueno, personalmente esa emoción es la que siempre he mantenido mis ganas de seguir haciendo música con Balcian y lo que se va dando, pues también me emociona mucho y me sorprende y sí me genera emoción, no sé, me duele el estómago cuando sé que voy a tocar con esas bandas y me duele el estómago cuando estoy ahí, siempre me duele el estómago. Y está muy padre, son emociones invaluables, sí, sí son emociones que creo que solo la música me ha podido dar, entonces ojalá siga todo esto. ¿Qué tal los públicos? Siempre ha sido como muy positiva la respuesta del público, nos han aceptado muy bien, o sea, siempre que tocamos y que hay público nuevo, que hay gente que no nos conoce, casi siempre hay alguien que no nos conoce, siempre recibimos como algo, ¿no? Como un buen comentario, alguien, no sé, se acerca y se quiere tomar quizás una foto, nos dice algo. Hicimos una gira que se llamó Gira Santa, que fue irnos nada más como en formato acústico con una amiga y fuimos a Zacatecas, Aguascalientes, pero tocábamos, o sea, no teníamos como foros, nada más llegábamos y nos poníamos en plazas públicas ahí con una bocinita y nos conectábamos y me acuerdo mucho, o sea, dos momentos que neta estuvo muy padre porque estábamos en Zacatecas y estaba la plaza, la verdad no recuerdo, pero el día estaba bien bonito y bien despejado y todo y empezamos a tocar y sí, se queda como la gente viéndote desde su banquita, así, los que están echando un novio, las señoras con sus hijos, todo, y tú estás ahí en el centro haciendo como lo tuyo y también, pues, estás compartiendo con, no sé, estábamos en Issa y Moro y estábamos ahí nada más en medio tocando y fue un momento muy, muy, muy bello. Sin duda, grandes experiencias que nos comparten a la audiencia de comunidad, lo agradecemos, por supuesto. Gracias. Chicos, nos da mucho, mucho gusto que nos compartan todas estas experiencias y, por supuesto, los detalles para este 2019, así que pendientes de lo que viene para Valsian para este año. Pues, muchas gracias a ustedes por invitarnos y escucharnos y... Estamos en Facebook como Valsian, en Instagram como Valsian Música, en Twitter como Valsian, ¿qué otra red? En Spotify como Valsian y, pues, sí, en todas las plataformas digitales, iTunes y todo eso. Muy bien, perfecto, pues, a nosotros ya se nos acabó el tiempo. Agradecerle, por supuesto, y también a los otros chicos que comparten con ustedes, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, saludos a nuestros amigos y familia que nos acompaña en vivo. Alex, Moro, Toni, Lolo, saludos. Saludos. Gracias por el espacio y por escucharnos y por la plática. No, pues, a ustedes, Oscar, Eunice, un gusto que estén aquí en comunidad. Y ya se nos acabó el tiempo, así que tenemos que despedirnos, pero quédense en la programación de la radio y la televisión de Morelos y nos escuchamos y vemos la próxima semana. Gracias, chicos, Yoshi. Adiós, nos vemos. Bye. 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 Bye.